Todo empezó con un hola que tal Copían cien para enviar a diez más Nueve responden pero tú no dices na' Y el man te tiene bien flechada Corazón roto que no me deja pensar Ya son las ocho y de ti no sé nada Carita de ángel que no paro de textear Me tienes juqueado Jueves siete llega un DM diciendo que eso terminó Oh my God Call me short y ponte hard Y sabes lo que quiero y sé que quieres joderlo cabrón Y a ti no te digo no Y ahora que llamo siempre contestas Me vuelves loco con tus fotos de respuesta Oye ese booty te lo juro que es la neta Para ti es mi cora short y déjame entrar Y todo es por algo son las seis y me has llamado al celular Cinco mensajes llegan del mar Diciendo que no te olvidará Y short y te dedico la canción del buen Benito para andar No encuentro noches dando brillar Na' más Y poco a poco voy perdiendo el cora cuando estoy dentro de ti Yo ignoro este trip Estoy muy nuevo pa' mí Y ahora que llamo siempre contestas Me vuelves loco con tus fotos de respuesta Oye ese booty te lo juro que es la neta Para ti es mi cora short y déjame entrar Y ahora que llamo siempre contestas Me vuelves loco con tus fotos de respuesta Oye ese booty te lo juro que es la neta Para ti es mi cora short y déjame entrar Puedo cambiar a santo Tres vueltas al mundo que me lleven a tu mano Que no sean dulce y dure pa' largo Darle erase a todo el pasado Oye por ti yo dejo el relajo La número uno que me tiene embobado Dime que si no seas bandida Y ahora que llamo siempre contestas Me vuelves loco con tus fotos de respuesta Oye ese booty te lo juro que es la neta Para ti es mi cora short y déjame entrar Y ahora que llamo siempre contestas Me vuelves loco con tus fotos de respuesta Oye ese booty te lo juro que es la neta Para ti es mi cora short y déjame entrar Brr, brr